Así es, son exactamente las 6 con 7 de la mañana y qué ocurrió justamente en las calles Guerreros Valenzuela y 4 de noviembre subió la ciudad de Guayaquil. Justamente en los exteriores de un taller mecánico se encontraba un hombre que ahora conversando con los moradores del sector nos aseguran de que él se dedicaba al arreglo y la reparación de motocicletas. Delincuentes llegaron, le dispararon al hombre de 57 años y como víctima o como herido colateral realmente quedó un joven de 14 años de edad que recibió un impacto de bala a la altura de su pierda. La Policía Nacional del Distrito 9 de Octubre aseguró que llegaron al punto, trasladaron a la persona hacia una casa existencial, sin embargo lamentablemente perdió la vida el hombre de 57 años y el menor se encuentra recuperándose en una casa de salud y está estable. Tras esto, ahí vemos las imágenes que nos está ayudando producción, la Policía Nacional se activó e inició una investigación de búsqueda de los asesinos, dando con el paradero de un auto gris, vehículo en el que se vio escapar a los delincuentes, esto en la calle Brasil. Ahí estaban los dos delincuentes, intentaron huir y en medio de una persecución la Policía Nacional logró detener a estas personas, justamente el grupo de operaciones motorizadas, es decir, el GOM. Ante esto fueron llevados hacia el cuartel modelo de los detenidos, también las evidencias, y escuchamos también las declaraciones del mayor Rubén Acuña, jefe del Distrito 9 de Octubre. En las evidencias lo que se encontró fue el vehículo en el que se movilizaban, y de igual manera este vehículo fue cambiado las placas para cometer el ilícito. Se encontró la placa y la ropa con la que estaban trasladándose en el vehículo. Lógicamente ya están puestos a órdenes de la Fiscalía y a espera del respectivo procedimiento. Ahí lo veíamos justamente las declaraciones del mayor jefe del Distrito 9 de Octubre acerca de este caso, una rueda de prensa que se dio en horas de la noche tras conocerse el despliegue por parte de la Policía Nacional. Se conoce que los detenidos, ambos tienen antecedentes penales por tenencia de arma de fuego, uno y el otro por tenencia ilegal de droga. Junto a ellos se encontró el carro que se movilizaban y también ahí el policía lo mencionaba, era un carro plaqueado, es decir, fue robado, le colocaron unas placas de un vehículo para que pueda circular en la ciudad, pasando desapercibido por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, afortunadamente se activó como se esperaría que se active la Policía Nacional tras un evento violento, buscando las camas de videovigilancia instaladas en toda la ciudad. Siguiendo la ruta de estos criminales, apenas suscitó este evento delictivo y afortunadamente luego de una persecución, el personal de operaciones motorizadas de la Policía Nacional detuvo a estos dos criminales, los cuales ya fueron entregados ante la justicia para ser juzgados por el delito de asesinato luego de este sicariato. Recordemos que estamos acá en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, un punto conflictivo de la urbe porteña. Ayer estábamos en horas de la mañana contando el asesinato de un menor de 17 años. Volvimos en horas de la tarde, este equipo periodístico vio como un sujeto caminaba libremente con un arma de fuego, tenía en sus manos, caminaba por el sector. Recordemos que la semana pasada también un hombre, acá también en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, fue asesinado al interior de su vehículo durante la noche del pasado jueves y el lunes lamentábamos la noticia del asesinato del conductor de un bus de la línea 45. Eventos delictivos que están ocurriendo acá en el suburbio de la urbe porteña y la ciudadanía aclama a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas aprovechando el estado de conflicto armado interno, acciones efectivas para poder dar con la captura de estos criminales que ya están comprobados que viven en este mismo sector. Y la gente honesta de bien que sale a trabajar todos los días tiene que encontrarse con un vecino que lamentablemente está involucrado en organizaciones narcodelictivas, delincuenciales. Hasta acá la información, son las 6 con 11 de la mañana. Carlos Valery, regresamos a Estudio Comás. Muy buenos días.